¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a llevar esta pequeña transmisión y les vamos a dar a conocer el programa Sembrando Vida aquí en San Cristóbal de Chile nos encontramos en la parte baja en el denominado Zagop en la lengua zapoteca aquí por el río Jaca colindando con Talé de Castro y Atóni en esta ocasión y con el apoyo del gobierno federal y paisanos radicados en Estados Unidos vamos a estar llevándoles un pequeño detalle de cómo trabaja la gente aquí a través del tequio como ustedes saben muchos paisanos se dedican todavía a esta actividad de ayuda mutua y pues se van a estar sembrando esos arbolitos desde muy temprano se parte hacia el lugar donde se realizará el tequio en esta ocasión será en la parte baja de la comunidad por el río y esto se hace en vehículo de ahí se indica el lugar donde se estará trabajando y mientras tanto los paisanos preparan su material de trabajo que es un gancho y el machete para hacer la actividad y esto se conforme su comida y esto es un gancho y el machete A lo largo de todo el día se realiza la limpia del terreno por breves descansos para tomar un refrigerio hasta llegar a la hora de la comida. Llega la hora de la comida y es el momento de una breve plática para tomar los sagrados alimentos y antes se hace una ofrenda a la madre tierra. Antes de consumir los alimentos es una tradición darle una ofrenda a la madre tierra para agradecerle por estar con bien en este lugar. ¡Vamos! 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 seguimos seguimos dándole duro acarreando esos arbolitos pero de todo corazón se está haciendo porque es gente que está aquí voluntariamente a partir de las cuadrillas y mañana viene la cuadrilla 3 y 4 así que vienen más paisanos que va a estar acarreando arbolitos a reforestar esta parte del río jaca en el programa sembrando vida así que un saludo saludo para todos por ahí y así termina una jornada laboral para retornar a sus hogares es bonito estar en un tecchio ya que se convive con todas las personas de la comunidad con nosotros con todo respeto el cortino su salud amigos de la ciudad cuadrilla el barrio de los opilotes sale carnalito, queres compartir con los borrachos de acá jajajaja yo solo pues yo solo no te lo comienes al gusto los borrachos no te lo comienes al gusto no te lo comienes al gusto es cada uno no te lo comienes al suyo no te lo comienes al gusto una copita ahi para no, compártelo calmar la sed así es, la madre tierra para que todos lleguen sanos y salvos a casa lo cierto es mentira y el amigo fortino también y es así como todos retornan después de haber cumplido con esta actividad de ayuda mutua que es una parte de la comunidad de san cristobal la chirioac y 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